Hola amigos de Latinoamérica y el mundo, les saluda Javier Montiel. Voy a interpretar en este momento un tema lleno de reflexión, un tema que nos dice que nos quedemos en nuestros hogares. Esta es una canción del compositor Gustavo Remesar, de la reglista Dani Vila, bajo la producción del señor Eduardo Pérez Guerrero. Un tema lleno de fe y esperanza para todos. Disfrutémosla. Tenemos tanta vida por vivir, tenemos tantos sueños por cumplir, quédate en tu lugar. Todo esto pasará. Será que nos tenemos que extrañar para las cosas simples valorar. Quédate en tu lugar. Quédate en tu lugar. Poco más. Poco más. Cuídate, yo te pido por favor. Ya vendrá. Ya vendrá el tiempo en que podremos disfrutar de un beso y una palabra que nos da el aliento para sentirnos juntos de nuevo. Ya vendrá el tiempo y la distancia será un mal recuerdo. Ya vendrá el tiempo y la distancia será un mal recuerdo. Te espera tu familia y tus amigos y tantas cosas para compartir. Quédate en tu lugar. Ya vendrá el tiempo en que podremos disfrutar de un beso y una palabra que nos dé la aliento. Para sentirnos juntos de nuevo. Para sentirnos juntos de nuevo. Que te tengo. Quédate en tu lugar. No te quiero. No te quiero. Porque me tienes y yo te espero. Por sí. Pero no te amo. Porque no te amo. Que te amo. Te espero.